...el acuerdo, y así pasará otro tribunal, que será quien se haga cargo de la causa en cuanto al juicio de la ley. ¿Qué es lo que ofrecía la defensa de Cornejo, doctora? Me voy a reservar el acuerdo porque es un acuerdo entre las partes, pero la condena era de cumplimiento efectivo y una reparación importante del daño patrimonial causado. ¿Cuándo comenzaría la otra etapa del juicio, doctora? Bueno, ahora tenemos que esperar que el juez dicte sus fundamentos en una sentencia y lo remita para que otro tribunal entienda en el juicio de la ley. Por lo que puede imaginar, ¿cuáles eran los argumentos del juez para decidir que no aceptara el acuerdo? Bueno, el juez entendió que la naturaleza de los hechos y la controversia que hubo, que si bien ya está resuelta por las instancias superiores respecto al informe contable, requieren que sea más amplia la discusión en cuanto al perjuicio económico causado al municipio, que puede favorecer o perjudicar al imputado. Esto se ha hablado de 3 a 5 años de, por ejemplo, alguna condena. ¿Se modifica esto o seguiría lo mismo? No, la condena puede llegar hasta 10 años de prisión, así que vamos a ver. La fiscalía ya ha formulado la acusación, así que en base a la acusación iremos al juicio oral y público. ¿Quién no aceptó el municipio? No, el juez. Todas las partes estábamos de acuerdo, el juez entendió que requiere que se vislumbre de manera más amplia los hechos, así que bueno, esperaremos al juicio oral y público. El juicio oral puede demorar mucho tiempo, ¿no? Justamente ese es uno de los planteos por los cuales nos parecía importante, además de que es una posibilidad que la ley le acuerda al imputado de hacer este juicio abreviado, en el cual él declaraba la confesión como responsable de los delitos por los que ha sido acusado. Pero bueno, esperemos que no demore. Vamos a llevar adelante todas las instancias para que esto se haga rápidamente. Muchísimas gracias. De nada, buen día. Bueno, gente de todos, Salda Noticias, estamos en vivo en directo. Ahí estamos, ando a conocer. Estamos en vivo, comenzó el juicio, ¿no? De Manuel Cornejo, el ex intendente. De una condena bastante leve. Muchos de los, muchos de los, vamos a ver si podemos hablar. Ahí está el intendente. Fue lo bien. Estamos con el doctor Palacio, el doctor Palacio es el abogado defensor del actual intendente. ¿Qué pasó? ¿Por qué el juez decidió no a un juicio abreviado, doctor? Bueno, hemos participado en una audiencia en la cual había sido solicitada por las partes a los fines de meritorio. Una petición que había hecho la defensa de someterse al instituto del juicio abreviado. El juez entendió que esto debe dirimirse en un juicio común, en un juicio oral y público, en atención a la gran magnitud de los fondos, digamos, que hoy no encuentran un respaldo documentado, y ha entendido que debía ser, debía profundizarse en un juicio oral y público, y escuchar, digamos, los testimonios y evaluar toda la prueba documental que forma parte de esta gran causa que lleva adelante la gestión de Carlos Colón. ¿Y tú qué ofreció la defensa de Corneco? ¿Cómo fue lo que ofreció? Bueno, la defensa de Corneco ofreció en primera instancia una reparación económica, hacer entrega de la totalidad de los bienes que formaron parte del secuestro que existe en la causa, ofreció la suma de 5 millones de pesos, y un terreno que forma parte, digamos, del municipio de Campo Quijano, en el cual también lo ofrecía como parte de una reparación integral. ¿A cuánto ascendía la reparación económica en total con el terreno? En el promedio, digamos, la reparación económica podría haber ascendido a la suma de, estimo yo, 84 millones o 80 millones, si evaluamos la totalidad de la maquinaria, el terreno y más el monto que ha ofrecido. Pero bueno, el juez ha entendido que esto debe dirimirse en un juicio común y no en un juicio abreviado. En cuanto a la condena y a la inhabilitación, ¿qué le quedan ofrecido? Habían ofrecido una pena privativa de la libertad, una prisión efectiva de 3 años y 2 meses para la ex intendente, y una pena de ejecución condicional para la co-imputada Méndez de 2 años y 6 meses, y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos en caso de que quedase firme. O sea que estaba reconociendo su culpabilidad. Bueno, el Instituto del Juicio Abreviado permite, digamos, hacer el acuerdo que asuman la, la, confiesen, digamos, haber sido autor penalmente responsable de los delitos, por los cuales han sido imputados, y hoy había, se ha requerido la elevación de la causa de juicio. Pero bueno, el juez ha entendido que se debe profundizar, o se debe dirimir esta situación en un juicio común y no en un juicio abreviado. Mientras tanto, ¿cuál va a ser la condición de Cornejo? La condición de Cornejo va a seguir siendo la misma en caso de que varíe alguna circunstancia. Nosotros veremos que se modifique su situación, pero la va a seguir siendo la misma, y ahora vamos a esperar que se aboque un nuevo tribunal a la tramitación de este juicio, a los fines de que se vuelva a sortear un tribunal, ya que este juzgado o este tribunal no puede intervenir nuevamente en esta causa. ¿Cuál es la sensación de ser el periodo que demoraría...? La otra imputada corre la misma suerte, o sea, va, no se ha aceptado el acuerdo, el acuerdo era para los dos imputados, al no haberse aceptado, sigue la misma suerte que el ex intendente, ¿no? Justamente, doctor, ¿cuánto demoraría para lo que viene, los juicios que vienen? Bueno, ahora son cuestiones procesales, una vez que esto quede firme, porque están en curso recursos procesales que pueden interponer las partes, una vez que esta sentencia que se ha dado hoy quede firme, se va a tener que sortear un nuevo tribunal de juicio que se va a abocar a esta causa, y ahí se sorteará, digamos, un nuevo tribunal a los fines que lleve adelante el juicio común. ¿Están siendo justos con esta sentencia? Mire, nosotros entendemos que el tribunal, hemos confiado siempre nosotros en la justicia, creemos que si así lo ha entendido, bueno, se derimirá en un juicio común donde todas las partes podrán exponer y analizar realmente toda la prueba que se ha llevado adelante. Pero bueno, no podemos hablar ahora si es justo o injusto, ya que se ha desechado un acuerdo que prevé el Código Procesal Penal y que las partes pueden acceder, pero el juez tiene la facultad de apartarse y rechazarlo también. ¿No creemos de solamente cuatro causas? Sabemos que hay más, doctor, ¿cómo avanza la otra? Bueno, nosotros veremos de merituar la ampliación, estamos terminando una nueva auditoría donde pueden surgir nuevos elementos que van concatenados a esta causa o no, o serían hechos nuevos y personas nuevas involucradas. Gracias a ustedes.